Bocavo te dan dos centavos No te dan Te dan dos centavos pa' después agarratelo Yo sé papi, yo me acuerdo cuando yo iba allá en Venezuela Llevaba cincuenta bolivares y me compraba dos tecañones de refresco En mi colegio, yo reconoci que estaba en los tecañones a dos bolivares Ah, estoy haciendo directo, si sale algo mamalón, te lo paso Esto es lo que sea, solamente tienes que tener video de Fortnite Después, cuando ya te escribes, te van a dar un código Ese código lo tengo que poner en la biografía del colegio ¿Es lo mismo de lo anterior o ya no puedo matar o nada? No, es lo mismo, es lo mismo de lo anterior Entonces vamos a caer para allá para lo de Loving King No, no quiero la cuenta, no quiero la cuenta Por eso no la encuentro, no la quiero, no la quiero Ahorita viene y me amanece ahí en muerte ¿Qué preferís? O sea, te ponen una pista en la cabeza y te dicen ¿Qué preferís? ¿Un día a tu mamá o tu hermano? ¿Tení que un día a tu mamá o tu mamá? Damn, nigga, ¿a quién preferís vos? Bueno, si te van a dirigir entre tu papá o tu hermano Chale pues Chale pues Yo no sabría elegir esto, o sea, contarse a una bebé, contarse a una bebé Y no quiero hacer eso con un maimón, bro No escogería ninguna ¿Te matáis? ¿No se maten a tu mamá? Sí, ajá, exacto O sea, pero maten a tu familia también, maten a todos Ah, entonces no Pero si te lo coge y a uno o a dos, ahí acaba No Yo creo que lo haré y después me suicidaría, ¿sabes? Lo siento, mamá Chau Mami Lo siento, me violé puestas WTF Nunca me podías matar ¿Por qué tenis vos de chamita de 4 años? Si, yo tengo 13 Cu take a lasenta de 3 NIF Tres itself C componentes Tres pierwsze Tres active Tres ons Tres 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué te tomaste un chocyo si aquí justamente me tocó un chocyo? ¡Bronnig you gay! ¡Bronnig you have a mint shop! ¿Ahh? ¿Qué me iba a decir? ¡You have a mint shop! ¡Y you have a mint shop! ¿Qué me iba a decir? ¿De qué preferís? ¿De qué preferís? ¿De qué preferís? ¿No me hagas un poco de uno? ¿O no me hagas el lobo de uno? ¿A si gustó la voz? No me hagas el... ¿Vocas preferís? Aaaaaaaaaaahhhh ¡Yo no! ¡You no hella! ¡This es mi gay! ¡No me hagas el lobo de uno! No lo haría. ¡Y la verdad! ¡No! No, I no wanna do this! This is for gay No, porque hay que me de viviendo en una invasión Bro, ¿y? ¿Vos si es gay, verdad? Ya noto Sabía que tenía una transmisión en vivo, ¿verdad? Si hay cuatro personas X2 Ahorita esas personas son tu hermano, tu madre y tu primo O your father ¿Qué? Van a utilizar mucho el lanza huevos Excuse me Allá voy a llegar ¿Por qué? Echalo Pumba Don't know Not at all No. No lo No 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 aaaah bro niggito gay as fk si camine por allá que vaya a seguir con la la con Wami vos tienes que ser gay Mira, mira, sigo No, no, ya Dile, como esta trampa no es malo ahí de ahí Mira, mira, mira Regalas, marico Y negro Y el grite que yo sé I'm burning this game Sí, qué, yo, qué Este Kiki está con su cara de baza Y garbuso y no sé qué Pero yo, qué Pero si se supone que no lo podemos matar de la cuarta zona Te imagines que de un loco y mate a alguien Te imagines ¿Por qué te reí así? ¿Qué estás jugando privada? Ajá ¿Pero si cuántas personas ahí? With your mom Sí, se le va ¿Qué es el teléfono? A partir de la tona ¿Qué es el teléfono? Estamos jugando a la cuarta zona y ya la podemos matar ¿Sabes que vos conectes el teléfono fuerte? Con el control With your mom Sí, yo sé, Kevin lo hizo Y los parto a todos A mí no A mí no A mí no Papi, vos soy malísimo Vos soy re malo, guacho Tienes concha de tu madre Que Kevin conectó el teléfono con el control del play ¿Qué te pongo? Mocos Uh, no sé Hernán, anda a pagar esa música por favor Que en chica la estoy escuchando Me he hecho caer Yo me tengo ganas de dar un noco ahorita Pum, pam, mató a alguien Y me he baneado Papi, vos soy demasiado, Kevin O sea, no quiero que transmitas tus Hernán Barulman es eso No quiero que transmitas tus ondas De Juan Gabriel y... Y como que se llama este tipo Juan Gabriel y como que se llama Freddy Mercury juntos Por favor Vos tenés que ser homosexual Ah, sí, pero tengo 190 Pash Ahora tengo 197 Pum, pa Yo 220, 220, 220 237 Mira aquí, 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 aquí cuatro tipos Mira Claro que estamos haciendo ti Porque el... No podemos matar a la cuarta zona O le meto unos copes No, no, no le di Ah, pero si la zona espaya, what the fuck Yo aquí todo confundido Porque me va a acusar con mi mamá Exacto Masa... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que el chamo este me da y yo Y yo Obvio que no En serio Claro Y yo con tu mamá Solamente me recuerdo que tiene pelo amarillo No tiene pelo amarillo Oh no Oh no Que tenga un Picasso Que tenga un Picasso Que tenga un Picasso Dale un Picasso Que tenga un Picasso Egar Egar Que tenga un Picasso Oh ¿Por qué? 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 Papi, yo me voy para el punto Goodbye Bro, neguita Mira, mira Obviamente Nos copes 360 ¡Ponca! ¿Qué? Bro, you bad Un retard ¿En serio? Sí, vení. Dámela, dámela, que yo tengo solamente una táctica. No, 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 no tengo, no tengo pasión. Aquí voy a llegar. ¿Dónde está? No, 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 ya, ya es tarde, ya es tarde, manito. Dale. Por YouTube está. ¿Por qué hiciste eso? Por Internet. Te quiero robar, te quiero robar, te quiero robar. Te quiero robar. Vamos para allá, vamos. Oh, no hay que... ¿Qué leyes? Ni uno de vida nos quitamos. Te quiero dar, te quiero dar. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién nos quitamos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es pronto Miguel? ¿Estás en el vídeo? No hombre, no sé si me se quedó No, no sé si me se quedó Si ven y como voy a ir para allá No, 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 no No, no, no No, no, no Digo, ahí estoy en dabor Vení Vení, vení Ya quiero venir, ¿pónde voy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Venís si ellos no tienen boloncho? Después de estas zonas ya no podemos matar a ti ¿Vos no sabéis manejar a verla? No, 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 no No puede ser un bugueo, puede ser un bugueo intenta agarrar todos los materiales que pueda de hacer me voy a dejar decir asi me siento incomodo excuse me what the fuck excuse me who you said i don't need a shame i said you are trash bro mira porque me lo hiciste el video ese a dougla con la con la música del dios ricardo milo no la que viene 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 y yo decidí y yo me maten a este tipo de mataron en el headshot y yo me maten pero si te disparas si le de vamos a correr la vía si va aunque vamos a hacer asi son dos son dos son dos son dos son dos uno al otro creo que es el media creo creo estoy seguro no se esos fueron no se esos fueron que hablen mira ya mataron a uno mataron al de noob bro estoy viendo el streaming no veo que maten hey what the fuck what the fuck si no se porque ya 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 se me han congelado las patas chaval se me han congelado las patas chaval veni 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 bueno tenemos que ir por el punto si tenemos que ir por el punto yo no puedo ir asi ahorita veni 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 son dos contra mi son dos contra mi veni te veni te veni te veni te veni te veni 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 no bueno yo lo meto a los dos si se que esta arriba veni veni para acá por que esta alla arriba bruto porque ella es de a la arriba Yo tenia paracaida Yo tenia paracaida Bueno pero yo no Pensaba que lo habia dado Veni 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 No hombre Pero si me dan de Me dan de todos lados No ya me mori No 4 de vida me quede Pero porque me mato Yo no lo voy a armar Chamo Yo me voy chamo A la partida Nooo Te vieron No 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 No